Es Mallorca, tierra amada Copeo, un edén para soñar Copeo, todo es canto, todo es danza Copeo, todo pinos, todo mal Copeo, de amor, pajaritos en sus nidos Copeo, que nos brindan su canta Copeo, y en la copa de los pinos Copeo, viene el Copeo bailar Copeo, Copeo, que baila Simón Copeo, Copeo, que baila Simón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Copeo, 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 que baila Simón Copeo, 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 de amor Los pinares de mi tierra Copeo, tienen un verde especial Copeo, porque comen tierra buena Copeo, y beben agüita del mar Copeo, de amor, las tambombas que resuenan Copeo, y las gaitas al sonar Copeo, dan un aire a mi tierra Copeo, de sencillo bienestar Copeo, Copeo, que baila Simón Copeo, Copeo, que baila Simón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Francisca, Tonina, Tomeo y Ramón Copeo, Copeo y Ramón Copeo, Copeo, de amor Copeo, de amor Con el rumor de las palmeras Se siente el eco de música lejana Y a su compadre las tilanderas Vienen bailando la cumbia colombiana Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Y a su compadre las palmeras De un negro triste que canta sus amores Y de su raza cumple el ritmo Con esta cumbia de gaita y tambores Todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana Que todo el mundo está bailando Esta cumbia colombiana La cumbia colombiana Para la cumbia colombiana O que puede hacer Esta cumbia colombiana ¡Gracias! Cantando así, muy suavecí, vienen bailando la cumbia colombiana Cantando así, muy suavecí, vienen bailando la cumbia colombiana Cantando así, muy suavecí, vienen bailando la cumbia colombiana Cantando así, muy suavecí, vienen bailando la cumbia colombiana En la bahía de Palma, lo primero que se ve, la catedral a los muertos Y el castillo de Belver, lo primero que se ve, al arribar a Mallorca En mis canciones, yo no la ensalto, yo la describo Por no dañar tierra tan linda, yo me descalto luego la piso En mis canciones, canto a la brisa, canto al perfume, canto a los pinos Canto a la luna, canto a la tierra, como las aves lanzan sus trinos Es Valdemosa, es Formento, es Palma Nova, es Calador Es Santa Ponza, es Camp de Mar, es el terreno y el areal Están las cuevas, esta de allá, esta pollensa y vaya al bufar Y el rinconcito que ves al mar, esta es Mallorca, la sin igual Están las cuevas, esta de allá, esta de allá, esta de allá, esta de allá Es Valdemosa, es Formento, es Palma Nova, es Calador Es Santa Ponza, es Camp de Mar, es el terreno y el areal Están las cuevas, esta de allá, esta pollensa y vaya al bufar Y el rinconcito que ves al mar, esta es Mallorca, la sin igual El diablo está de fiesta porque ve con buenos ojos Que en el mundo sobra amado y prospera su negocio ¡Uh! 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 ¡Gente mala, gente mala! ¡Uh! 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 ¡El demonio te reclama! porque tiene mucha gente que albergar, por secciones y por clases, antes de ir a la hoguera, todo pincho repugnante, se da echado a la caldera. Todos los tiranos, sección número uno, todos los pasantes, sección número dos, todos los cantules, sección número tres, el que va al infierno, es quemado él. Todos los borrachos, a dieta de agua clara, todos los avaros, la entrada hay que pagar, los hipocritillas, peor de lo peor, estos van directos, directos al fogón. ¡Uh, uh, uh! ¡Gente mala, gente mala! ¡Uh, uh, uh! ¡El demonio te reclama! Por secciones y por clases, antes de ir a la hoguera, todo pincho repugnante, se da echado a la caldera. Todos los tiranos, sección número uno, todos los pasantes, sección número dos, todos los gandules, sección número tres, el que va al infierno, es quemado él. Entre todos los borrachos, a dieta de agua clara, todos los avaros, la entrada hay que pagar, los hipocritillas, peor de lo peor, estos van directos, directos al fogón. ¡Uh, uh, uh! ¡Gente mala, gente mala! ¡Uh, uh, uh! ¡El demonio te reclama! ¡Uh, uh, uh! ¡Gente mala, gente mala! ¡Uh, uh, uh! ¡El demonio te reclama!